Y le comento que representantes de pueblos originarios rindieron un informe sobre los avances del gobierno en materia de derechos humanos a un año de la reforma constitucional que reconoce la existencia de estos grupos étnicos. Los detalles en la siguiente nota. A un año de la reforma constitucional, los pueblos indígenas de El Salvador reconocieron los avances del gobierno central para lograr la reivindicación de los derechos de estas personas que históricamente han estado invisibilizadas. Los avances en materia de derechos indígenas a partir de la instauración de los gobiernos del cambio en el año 2009, tales como A. Reconocimiento constitucional B. Adopción del documento final de la Cumbre Mundial de los Pueblos Indígenas en septiembre del 2014 Apertura de instituciones de gobierno para el abordaje de la situación de los pueblos indígenas Y aunque reconocen el esfuerzo de las autoridades, consideran que el desafío es grande por ello presentaron propuestas concretas para instaurar un mecanismo de coordinación con las estructuras organizativas indígenas Que en coordinación con las estructuras organizativas de los pueblos indígenas se elabore una agenda nacional de trabajo tomando como base nuestros derechos y cosmovisión Que las personas encargadas en las instituciones de gobierno tengan el conocimiento para el abordaje de trabajo con los pueblos indígenas superando las prácticas de discriminación y estigmatización Los representantes de los pueblos originarios esperan que para la elaboración de la Política Nacional de Pueblos Indígenas se realice un proceso de consulta que incluya a los sectores involucrados de todo el país